Hola amigos, nos encontramos en la consulta de los doctores de la Rosa y de la Paz podéis vernos a través de nuestra página web que es ropaz.net y bueno pues como siempre tenemos ideas y esta idea nueva que tenemos es encontrar a emprendedores de la salud, nada más y nada menos que eso la salud de manera natural, como podemos tratarnos de manera natural con diferentes cosas entonces hoy hemos traído aquí al estudio, que es la consulta, como podéis ver dentro de un rato veréis aparatos médicos y vamos a ver a la gerente de una empresa que se encuentra en Pontevedra, en Galicia, España que se llama IFAS de Aterra y nos encontramos con su gerente que se llama Catalina Fernández que la tengo a mi derecha, hola Catalina, ¿qué tal? Buenos días ayer estuvimos en tu seminario, en el tercer seminario, que ya nos has dado tres seminarios este año 2010 y nos gustaría que nos contaras porque el otro vídeo del comercial y el director comercial tuyo pues nos habla muy de todos los hongos y me gustaría que explicaras cómo comenzó toda tu trayectoria de ser una empresaria como eres hoy en día pues IFAS de Aterra es una idea que empezó desde la Universidad de Santiago, es una empresa de spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela nació la idea en el año 98 cuando yo estaba en quinto de carrera y entonces hice un proyecto de fin de carrera en microbiología aplicada en el cual el profesor nos pedía que fuéramos realmente emprendedores que hiciéramos como biólogos que buscásemos el sacar nuestro propio hecho del mundo y entonces bueno, pues lo que teníamos que hacer era una empresa innovadora que aportase cosas, que aportase tecnología, que aportase la aplicación de la vida a la tecnología o la tecnología a la vida, que sería la biotecnología y entonces bueno, pues yo empecé a pensar en lo que conocía a nivel de empresa que fue pues la empresa de micología porque vengo de familia de científicos mi padre es científico y de toda la vida de la Junta de Galicia y entonces es un micólogo experto y entonces uno pues conocía muy bien ese campo sabía que era un campo extraño, que era un campo que la gente todavía no tenía desarrollado no estaba cerca de él y como yo lo vivía tan cerca, tan familiar pues noté la necesidad de decir, bueno, que hay un campo en el que podemos desarrollar y acercar la micología a la gente a partir de ahí empecé a trabajar, a desarrollar el proyecto el profesor nos decía, bien, pues esto puede ser, esta otra idea no puede ser porque no es suficiente, hay competencia o no es un proyecto suficientemente desarrollado y el proyecto de IFAZ de Aterra le gustó mucho entonces después, bueno, pues me fui a Alemania estuve cuatro meses estudiando alemán hice una beca de investigación estuve en organismos especiales investigando aprendiendo técnicas de reproducción de hongos y demás técnicas de laboratorio hice el CAP intenté ver si la enseñanza era también pues lo que me gustaría y una vez que había descargatado todo y que había visto que efectivamente ninguna de esas ramas eran las que realmente llegaban a llenarme pues decidí que definitivamente empezaría la empresa fueron, pues los seis primeros años fueron una lucha horrible y muy muy dura pero sabía que había un fin que había un fin último importante que realmente llegaríamos a conseguir pues algo aportar algo importante a este mundo y entonces, bueno, pues lo que fuimos haciendo primero empezamos desarrollando técnicas de cultivo básicas entonces, cultivo de pleurotus, de champiñón enseñar a la gente a cultivar esas setas entonces localizamos productores la gente quería producir entonces les poníamos a producir sus estructuras pues serían naves antiguas de vacas, de pollos y demás y entonces les enseñábamos a producir en ecológico entonces, a partir de ahí empezamos a producir a poner todo a punto las técnicas de laboratorio masivo digamos, de hacer micelios y demás en grandes cantidades y empezamos a comercializar setas normales de consumo como fuese el pleurotus o el champiñón después ya nos fuimos especializando en el shiitake y la idea que yo tenía desde el principio de mi proyecto pues hay una campaña sobre el shiitake que sería de publicidad teníamos que hacer una campaña de publicidad y que era una seta oriental con unos ojos orientales muy espectaculares y que decía soy tierna, sabrosa y afrodisíaca y entonces bueno porque cuando empezamos con el proyecto el profesor nos decía tiene que tener tu producto tiene que tener algo de innovación tiene que ser distinto entonces bueno pues ahí empezamos a pensar que los productos tenían que ser distintos tenían que ser innovadores y tenían que aportar algo distinto a lo que había en el mercado entonces empezamos a hacer los sacos de producción tenemos unos kits de producción que acercamos a la gente para que aprenda a cultivar su jardín micológico en casa desarrollamos la web de IFASDATERRA que es www.ifasdaterra.com que tiene pues todo lo que es el cultivo de setas setas para comer en casa setas para comer en casa ya preparadas tenemos un vivero el vivero más grande de Europa a nivel de castaño micorrizado y injertado con las variedades de castaña tradicionales gallegas portuguesas las variedades que se utilizan ahora para marrón glacé que pelan bien y demás entonces bueno pues estamos ofreciendo un impulso a Galicia que pueda cambiar el paisaje del eucalipto por un paisaje de castaños que sean productores de boletus que sean productores de buena castaña y que sean productores de madera y después bueno pues apareció la línea de la oportunidad de trabajar con los hongos medicinales y ahí decidimos que si realmente teníamos que ofrecer algo tenía que ser algo bueno tenía que ser algo mejor que lo que hay en el mercado hasta ahora hicimos un estudio de mercado para ver y entender qué era lo que se estaba ofreciendo hicimos un estudio una revisión bibliográfica científica de todo lo que había hasta entonces para entender si de verdad había una base científica suficiente como para justificar y que nos metiésemos a trabajar en esto y realmente nos quedamos muy sorprendidos de todo lo que había de todo el trabajo científico que había desarrollado y decidimos que si IFAS de Aterra iba a aportar algo tendría que ser una línea de trabajo que aportase novedades que aportase un toque muy científico a lo que realmente hacía falta y que nos basásemos en las concentraciones que realmente los estudios nos estaban indicando para tener una concentración de principios activos en sangre diaria que realmente nos permitiese el llegar a tener resultados como complemento nutricional a la dieta siempre de ser un alimento de producción ecológica como base establecida que tiene que ser extractos por la concentración que necesitamos para concentrar los principios activos y que realmente funcionen aunque no son exclusivamente ricos en un principio activo sino que tienen el conjunto de todos aquellos principios activos que están estudiados y que hacen falta para realmente llegar a complementar un tratamiento y finalmente hemos sacado la línea HDT que es una línea muy completa hoy en día es la línea más completa de microterapia que se puede ofrecer con toda una capacidad de una viabilidad técnica muy grande un apoyo a profesionales un apoyo a todo el desarrollo del conocimiento de estos tratamientos y lo que intentamos es ampliar el conocimiento cada día Bueno, pues como vemos no hay que ser hombre hay que ser mujer también hombres y mujeres estamos en el siglo XXI es decir, que emprendedores podemos ser tanto unos como otros y nos damos cuenta que las mujeres siempre son más que los hombres aunque digamos que somos nosotros con las textos tenemos algo más pero ellas, como ven tienen dos hemisferios y les funciona bastante equilibradamente con lo cual hay posiblemente más emprendedoras que no conocemos pero nos hemos traído a la gran emprendedora de micoterapia de IFA en la Terra y yo como médico estoy encantado de que me hayas enseñado esto porque creo que a mis pacientes le van a beneficiar lo que he visto en vuestros seminarios así que te doy gracias a nivel público y que nos vea todo el mundo a través de YouTube porque creo que no solamente has cultivado champiñones o setas sino que realmente estás haciendo una labor como nadie se podía uno imaginar con trabajos científicos y con todo lo que nos has enseñado a los tres seminarios así que muchísimas gracias Catalina estoy realmente muy orgulloso de haberte conocido muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad también de un poco ir desarrollando y que la gente conozca más ayudarnos a dar a conocer la micoterapia y bueno para mí es lo más que podía con lo que podía soñar es decir en el momento de empezar a desarrollar este proyecto pues me dicen que algún día iba a estar sentada aquí contando esto y invitada por un médico de tu prestigio pues la verdad es que no puedo también hacer más que agradecer y estar encantada con la vida que me ha tocado vivir y el trabajo que me ha tocado ser feliz bueno amigos pues para terminar nada más que deciros que seguiremos encontrando a emprendedores o emprendedoras como hemos tenido hoy a Catalina de IFA y bueno pues nos podéis mandar un correo electrónico a nuestra página de internet a www.ropaz.net muchas gracias gracias